1, 2, 3, 4 No se fue, no son las incesas Se quemó líneas, fue más suicidas De poco a poco alcanza la ciencia Cuidado, si es que es la fácil Cuidado, no se escucha Es por las asesinas, soy las que dominar Es por las de la muerte, infectar mi consciente Se hagas la lentamente, conectamos sin sentido Bailando el sol, que se lucida Nada, ya era su masivo Mirados Es por las asesinas, son las que dominan Mis bolas de la muerte, infectar mi consciente De la muerte De mi consciente Son vacíos 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 Son vacíos